¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más amigos y amigas a nuestro canal y hoy estamos en compañía del cedrón, arbusto que está muy alto como pueden observar pero que alguna vez fue hasta aquí abajo de pequeñito. Bien lo que vamos a hacer hoy es cosechar sus hojas porque si bien lo normal es irlas sacando a medida que las necesitamos ahora viene el otoño y se van a caer todas y no las vamos a poder aprovechar así que vamos a ver cómo lo podemos podar para aprovechar sus hojas vamos a cosecharlas como seguramente ya vieron en un vídeo anterior cuando trasplantamos nuestro cedrón a tierra firme era muy pequeñito apenas unos 25 centímetros de altura pero con mucho cuidado lo tuvimos y creció y se ve como van a ver ahora vamos a ver ¡Gracias! 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 Bien lo que vamos a utilizar es en este caso un cuchillo pero si tienen una tijera de poder va a ser genial vamos a quitar las ramas más finas y vamos a dejar las más gruesas porque esas nos aseguran que la planta luego tenga un tamaño importante les muestro la diferencia si la cámara me sigue por aquí cerca estas ramas por ejemplo que tienen unos 5 milímetros de espesor las podemos dejar en cambio estas de aquí abajo que son inclusive más gruesas que un dedo de adulto pues esas las vamos a dejar porque son la parte del tronco de este arbusto comenzamos a cortar de esta forma lo ponemos un poquito más rápido porque esta parte ustedes creo que van a poder hacerlo con total facilidad y bien continuamos con nuestra poda hasta sacar todas las ramas que nos pueden seguir vienen aquí se está formando un buen montón verdad otra forma de hacerlo es quebrando las ramas ya que tienen una textura leñosa y se quiebran fácilmente aquí lo podemos ver le hacen para un lado y para el otro y pueden quitar las ramas si no tienen una herramienta incluso a mí me está costando con este cuchillo quitarlas así que pueden hacerlo de la forma que quieran siempre y cuando respeten las ramas o los tallos más gruesos que como decía antes son el sostén de la planta y como un punto de partida para cuando llegue de nuevo la primavera a partir de ahí pueda crecer aún más y darnos más hojas de esta excelente hierba que tiene aroma idéntico al limón si aún no conocen el cedrón busquen una plantita seguramente en lugares donde vendan plantas pueden conseguir alguna es una planta originaria de sudamérica pero que se cultiva en todo el mundo algo más que les quiero mostrar es observen quito esta ramita y este es el tamaño de hojas que yo creía que eran las grandes de cedrón pero en el medio de la planta nos encontramos con esta rama y tiene unas hojas incluso más grandes aún pueden ver la diferencia son incluso más del doble de grandes estas hojas que están en el medio que las que acabo de quitar y miren todas las hojas que cosechamos una cosecha muy generosa nos dio nuestra planta de cedrón muchas gracias a la madre tierra y así vamos concluyendo con un nuevo vídeo si les ha gustado no olviden darle un pulgar arriba suscribirse al canal activar las notificaciones y animarse a cultivar alguna planta que siempre nos dan grandes alegrías